60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. 13 horas con 56 minutos seguimos informando. Estamos en Ejecutivo de Expo Flores, la empresa que sufrió agresiones a los empleados y saqueos en sus instalaciones. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de Notimundo La Carta. Gisela, ¿cómo estás? Una corrección, soy presidente Ejecutivo de Expo Flores, pero eso es la Asociación de Productores de Flores del Ecuador. Y la agresión no es de Expo Flores. ¿Eso fue a una empresa? A 32 empresas. A 32 empresas, ok. Sí, a 32 empresas, tanto en la zona de Lazo, como en la zona de Cotacachi en Imbabur. Ah, en Imbabur, ok. Son dos zonas donde están sufriendo el evento. Estas amenazas venían dándose desde el día de ayer y evidentemente estas amenazas tenían que ver con, digamos, amenazar a las empresas y a los trabajadores de las empresas a que estos no asistan al trabajo, a que estos más bien pasen a ser parte de las manifestaciones y de los paros. Algunas empresas se acogieron a la recomendación nuestra de no operar el día de hoy, otras sí operaron. Aquellas que operaron, lastimosamente, sufrieron, o están sufriendo, porque no es que ya terminó, están sufriendo en este momento las consecuencias de dichas amenazas porque se han vuelto realidad. Y más allá de los daños a las propiedades que se están haciendo, que se han hecho en este momento, ya son amenazas con fuego, con llamas de fuego, y llevando a que el personal salga de las fincas, los meten en camiones como si fueran ganado, y forzosamente los están llevando a que sean parte de estas manifestaciones. Esto ya sobrepasa cualquier cosa, ya estamos hablando de derechos fundamentales del Ecuador, que son los derechos de la seguridad ciudadana y los derechos de la propiedad privada. Es delincuencia común, prácticamente. Alejandro, hemos hablado con varias autoridades sobre el tema, sobre estos saqueos que se han dado en algunas empresas, no solo florícolas, sino también en algún otro tipo de empresas, sobre todo en la sierra del país. Se habla de que serían grupos infiltrados, de personas incluso extranjeras, que estarían metidas en el movimiento indígena, generando estos problemas. ¿Ustedes han podido constatar esto? No puedo constatar este rato que sean o no sean personas extranjeras. Lo que puedo decir es que es evidente que es un acto délicuencial, que el Estado ecuatoriano, al declarar Estado de excepción, tiene todos los recursos legales para actuar en libre circulación, propiedad a la... como si defensa de la propiedad privada, pero sobre todo la defensa y seguridad del ciudadano. Y este rato, tanto los trabajadores florícolas, no importa el rango que tengan, pero todos los trabajadores florícolas del Ecuador que están ahorita siendo secuestrados, porque están siendo secuestrados, nosotros en nuestra cuenta de Twitter de Expo Flores, ustedes pueden ver las fotos de aquellas fincas que han sido ya agredidas, y ustedes van a ver cómo los dirigentes de estos les meten en camiones. Parecen, honestamente, o sea, es tan denigrante que parece ganado que lo están poniendo. Y en esas fotos se identifica de que son parte del movimiento indígena. No se está... Creo que sí. Creo que sí. Sí, sí, porque las he visto. Pero, sí, entonces, evidentemente, ya el Estado necesita en este momento respaldar las decisiones de Fuerzas Armadas, y Fuerzas Armadas necesita salir ya a cumplir su objetivo en estado de excepción, que es cumplir con estos tres elementos fundamentales de la Constitución del Ecuador. Ahora, Alejandro, aún se ha determinado el... aún no se determina todavía las afectaciones humanas y materiales de los daños que se causaron en estas 32 empresas florícolas. Todavía no tenemos una cuantificación sobre esto. Sabemos que hay bastantes heridos que obviamente están tratando de ser atendidos de manera prioritaria. Creo que este rato lo más importante no es cuantificar los daños materiales. Eventualmente lo podremos hacer. Creo que en este momento lo más importante es que el Estado ecuatoriano tiene que regresar al país bajo el Estado de Derecho. Tiene que regresar básicamente todos los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que están pidiendo en este momento al gobierno? Es decir, que los militares salgan y protejan las empresas privadas que están siendo agredidas. Y en general, como cualquiera. Uno, que genere, obviamente, que genere la protección este rato a las empresas privadas que están sufriendo estos daños. Ya entiendo que ya están avanzando hasta Machachi, los grupos indígenas. Dos, el que ya pongan un fin a esto. Están en Estado de Derecho. Ecuador está en cuatro días de Estado de Derecho, cinco con el día de hoy. Es momento ya de que las Fuerzas Armadas controlen la situación. Y eventualmente se abra el diálogo. Pero ahorita las cosas han cambiado. Ya con situaciones de secuestros, con situaciones de vandalismo a propiedad privada, estamos en otro momento. Más o menos, ¿cuánto pierden las florícolas del país en estos días que ustedes les han sugerido que cierren para evitar justamente los saqueos y las agresiones? ¿Cuánto estarían perdiendo? Ahorita, entre cancelaciones de vuelo y atraso, todo el resto, más o menos, hemos cuantificado estos últimos cinco días en unos 20 millones de dólares. Sí, porque obviamente hay mayor afectación, es decir, afectación de costos y otro tipo de cosas. Eso es una cifra, básicamente, que hemos sacado. Pero depende de muchos otros factores que todavía no podemos calcular, que ya son daños materiales, ¿no es cierto? O, sobre todo, lo que más nos preocupa en este momento, ya son daños de la salud de la gente que trabaja en el sector de flores. Así es, lo más importante, precautelar la integridad física de las personas que están en las plantaciones, que están justamente en estas industrias y que están sufriendo la agresión de estas bandas que no sabemos si son o no infiltrados o son parte del movimiento indígena. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, y será que tengas una buena tarde. Igual para usted. Y para todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con la señal de FM Mundo, que cuando la información lo amerite, volveremos a enlazarnos para darles cualquier detalle que va a ser de mucha ayuda para la ciudadanía en estos días de paralización. Soy Gisela Bayona y aquí me despido. Una buena tarde para todos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo La Carta, 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona, Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo, Dirección de Arte, Laili Quinteros, Redacción, José Luis Cañizares, Redes Sociales, Nicole Moncayo, Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa, Coordinación General, Gabriela Murgueito, Dirección Editorial, Lorena Andrade, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de La Salesiana. Ven y vive las fiestas de Ibarra. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? FMI. 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 FMI.